Se sigue trabajando, no se ha parado, solamente se para los días de lluvia intensa, pero se sigue trabajando en todos los barrios, en todos los domicilios, como siempre, de lunes a jueves, en rastrillaje, domicilio por domicilio, y los días viernes se realiza la recolección del descacharrado que hubo de lunes a jueves. Hace aproximadamente más de tres semanas, más de tres semanas, pero ya está solucionado, se hizo bloqueo de focos, se actuó rapidísimo y ya está todo controlado. Hasta ahora no se ha reportado ningún otro caso nuevo en la ciudad. Se hizo todo el protocolo correspondiente, lo que es cuando se detecta un caso positivo de dengue, entonces se hizo todo el protocolo y hasta el momento no hay otro caso reportado. No se paró en ningún momento y hasta ahora está dando sus frutos. Y la gente ya sabe, ya llevamos más de nueve años con estas campañas de dengue, y la gente a veces sola se acerca a la región sanitaria a buscar las briquetas para los aljibes, los depósitos de agua. Entonces, gracias a Dios estamos también contando con esa colaboración de la gente y a los que todavía le falta. Le pedimos que se saquen las dudas cuando van los chicos a hacer el rastrillaje y, bueno, a reforzar todo lo que es la campaña. De hecho, se está intensificando. De hecho, no va a haber descanso ni un parate en ningún momento porque queremos revertir todo lo que se pasó en el principio de este año y el año pasado. No podemos permitir que vuelva a pasar. Pero también no depende en un 100% de nosotros, sino también depende de la población. Entonces, recurrimos a la solidaridad. Le pedimos que nos colaboren, que nos ayuden con el tema del descacharrado para poder tener una ciudad sin otra enfermedad más. Así que, pero que depende de todos. De nosotros desde la región en concientizar, entre la municipalidad en hacer la recolección del descacharrado y nosotros en proveer de insumos como repelentes y esas cuestiones desde la región sanitaria, el uso de repelentes. Así que, agregamos a toda esta pandemia uso de barbijos, alcohol en gel, distanciamiento social y el uso de repelentes.